Suifong, o también conocido como Wo On Lok, es uno de los grupos principales de tríadas del sur de China, que opera especialmente en Hong Kong, Macao y comunidades chinas del extranjero. Hoy día es uno de los grupos de tríadas más activos junto con Shanyong y la famosa 14K. Se dice que está relacionada con la familia de tríadas Wo, especialmente los Wo Xin Wo, que hablaremos de ellos en otro vídeo. El clan Suifong tiene una fuerte influencia en la península de Macao y es una de las cuatro familias que pelea por el control del territorio. Suifong es uno de los cuatro clanes principales junto con Wo Xin Yi, 14K y Big Circle Gang. Entonces, ¿de qué se diferencia esta tríada de las ya habladas? ¿Cuáles son sus peculiaridades? Acompáñame y veámoslo. Suifong, o Wo On Lok, se fundó por un sindicato de trabajadores de una compañía de refrescos en Hong Kong, llamada Sam Suipo, en la década de 1930. Supuestamente estuvo involucrado en una lucha por los casinos de Macao durante la década de 1990. Estuvieron involucrados en una guerra de bandas de alto perfil con sus eternos rivales de la 14K. Liderados en Macao por aquel entonces por Wang Ku Koi o Broken Tooth Koi, de quien ya hemos hablado. En Hong Kong, en 2009, el grupo eligió como líderes a Fei Wei y Sam Chuen. Sin embargo, cuando la pareja se negó a retirarse en 2011, se produjo una serie de enfrentamientos violentos entre sus allegados que duraron hasta 2013. Un caso en Hong Kong fue que el 15 de enero de 2010, un niño de 15 años falleció durante un enfrentamiento entre miembros de la 14K y la Suifong, en la urbanización de Lower Wong Taishin, en el distrito de Kowloon, en Hong Kong, y como ya saben, Kowloon es uno de esos puntos picantes de Hong Kong. Ahora, si hablamos de la expansión de la tríada Suifong, su modus operandi principal se basa en los clanes que están en el extranjero, ya que en Hong Kong hay clanes con más poder y control, como los San Yon o la 14K. Se dice que en la zona del Benelux, en Europa, la Suifong es una de las siete tríadas asentadas y con gran actividad en la zona. Luego, en Norteamérica, en Canadá, para ser exactos, hubo un escándalo por la deportación de uno de los jefes de alto rango de la Suifong, el señor Laiton Shaw. El presunto cabeza de dragón de la Suifong de Macau, que llegó a Canadá en 1996, asentado y con una visa de residente permanente, pero más tarde recibió órdenes de deportación del país en 2013, después de que se le consideró como un ciudadano no admisible debido a sus vínculos con el crimen organizado. Lai fue blanco de un tiroteo desde un vehículo en marcha en su casa de Vancouver en julio de 1997. Un miembro de la 14K en Hong Kong había pedido a la 14K de Canadá, la cabeza de Laiton Shaw en relación con el conflicto entre los grupos rivales de Macau, de Broken Toothcoy, que estaba apoderándose de la zona en aquel momento. Más tarde se presentaron los documentos ante el Tribunal Federal de Canadá, que muestran que Lai lavó millones de dólares en Canadá, mientras los funcionarios de inmigración esperaban más de una década para poder acceder a la información de las escuchas telefónicas de la policía para después deportarlo. Pero, ¿por qué tardaron tanto en capturarlo? ¿Fue casualidad? ¿O estaba bien untada la bofia canadiense? En el Reino Unido, la Suifong es una de las tríadas más antiguas, ya que el grupo se estableció en el Reino Unido poco después de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. Ciudades como Londres, Southampton, Glasgow, Belfast son las principales sedes del clan. Cuando fue la noticia de la reunificación del Hong Kong inglés a la China continental, hizo que muchos pandilleros huyeran al Reino Unido y de ahí que este sindicato tenga una presencia más fuerte en el extranjero que en Hong Kong. También hubo una noticia de que, en Glasgow, en 1985, un propietario de un restaurante chino fue asesinado por una de las tríadas rivales, los Wu Xin Wu. Ya que se dice que la disputa fue porque querían quedarse con el negocio legal y con el negocio de piratería de vídeos de VHS de aquel entonces. Sobre los tres sicarios que fueron a por el propietario, no fueron encontrados hasta que un miembro de la Suifong rompió los juramentos de silencio de las tríadas y acudió a los tribunales británicos. Pero recuerden que los Wu Xin Wu son más poderosos que este sindicato y, curiosamente, después del juicio quedaron absueltos. En 1991 volvió a haber una revuelta entre estos dos clanes en el Chinatown de Londres, que supuestamente un miembro de alto rango de la Suifong intentó tomar el control de todo el distrito. Pero este no lo consiguió y quedó lisiado de por vida después de recibir cuatro disparos. Como pueden ver, la mayoría de las noticias sobre estos sindicatos, las más recientes, son entre los años 80, 90, 2000 y la primera década del 2000. Cada vez es más complicado obtener información sobre el Underworld chino. Incluso yo, usando sus propios motores de búsqueda apenas encuentro información. Es como cuando buscas cosas de Cuba, todo está muy oculto y cada vez están eliminando más y más datos. Gente, no saben lo que extraño el Internet de antes, de verdad. Quien entiende, entiende. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Qué les pareció? Una particularidad sobre esta tríada en Europa es que es más light en comparación a las demás. En comparación a la fuerte 14K o los Saint John, los Suifong están más involucrados en delitos menores que en delitos de sangre. Dígase algún salón de apuestas, falsificaciones o piratería de juegos y películas. Así que tú, persona que compró en el Top Manta en algún momento, tal vez le haya comprado algún integrante de la Suifong. O tal vez no. Es un 50-50. Ojo, este sindicato no son almas de la calidad. Por supuesto, se han documentado algún caso de que también hacen extorsiones a la comunidad china. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo, esto último ayudará a que el canal siga yendo para arriba y traerle su mejor contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!